Otro corresponsal en Nueva York, Carlos Salla, el que sabe y pesa para que lo graves en tu cabeza. Oído. Otro corresponsal en Nueva York, Carlos Salla, el que sabe y pesa para que lo graves en tu cabeza. Otro corresponsal en Nueva York, Carlos Salla, el que sabe y pesa para que lo graves en tu cabeza. Otro corresponsal en Nueva York, Carlos Salla, el que sabe y pesa para que lo graves en tu cabeza. Otro corresponsal en Nueva York, Carlos Salla, el que sabe y pesa para que lo graves en tu cabeza. Otro corresponsal en Nueva York, Carlos Salla, el que sabe y pesa para que lo graves en tu cabeza. Otro corresponsal en Nueva York, Carlos Salla, el que sabe y pesa para que lo graves en tu cabeza. Otro corresponsal en Nueva York, Carlos Salla, el que sabe y pesa para que lo graves en tu cabeza. Otro corresponsal en Nueva York, Carlos Salla, el que sabe y pesa para que lo graves en tu cabeza. Gracias por ver el video.